Luego de que fuera denunciado por su hijastra, un hombre de 37 años fue capturado por el delito de violación, agravado por cometerse en contra de una menor de 15 años, a la cual sorprendió cuando se encontraban solos en su domicilio de la colonia Armillita, en Ramos Arispe. La carpeta que pesa en contra de Rangel N. señala que ingresó repentinamente a la habitación de la menor de 11 años, mientras esta se vestía y la sometió tomándola de las manos y cubriéndole la boca para que no pudiera pedir ayuda. El hombre que en anteriores ocasiones ya había acosado a la jovencita, la desnudó y procedió a consumar el delito, por el cual fue denunciado ante la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia. El Ministerio Público, especializado en delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, integró el expediente y lo judicializó, logrando así la orden de aprehensión en contra del señalado. Exámenes psicológicos e inspecciones corporales fueron ofrecidos por el Ministerio Público como dato de prueba contundente contra el señalado, los cuales fueron considerados por la juez para vincularlo a proceso. Actualmente, el detenido se encuentra internado en el Centro de Readaptación Social Varonil, donde fue ingresado como medida cautelar oficiosa y espera que concluya el plazo de investigación de tres meses para su audiencia intermedia. Para Telezócalo, Daniel Revilla.